Carlos César Sperduti, entrenador histórico y más ganador del cruzado, rompió el silencio y aseguró que la gente que gerenció el fútbol le faltaron el respeto. Entró a la página del club y no figuró ni en las inferiores, afirmó. Le explota el corazón de bronca, de tristeza, de dolor. Carlos César Sperduti, entrenador emblemático y el más ganador de la historia del fútbol del deportivo Maipú está destrozado anímicamente. Es que tras firmar el acuerdo de gerenciamiento por parte de los directivos del club y la empresa M.M. Soxer, fue separado de su cargo como director técnico de la primera división y a partir de ahora, no está incluido en proyecto futbolístico del club tanto de primera, se hace cargo la gerenciadadora, ni las divisiones formativas continúan bajo la órbita del club. El gringo rompió el silencio en el programa Ovación de Radio Nibir y fiel a su estilo, habló y disparó sin anestesia. Es una falta de respeto a mi persona. Desconozco quiénes son estos pibes. Pero yo llevo 55 años en el club deportivo Maipú. De inmediato, agregó, quiero agradecerle a todos los que me enviaron mensajes en las redes sociales, a mi familia y mis hijos. Sobre su salida del primer equipo, opinó. Está todo bien con los dirigentes de Maipú. Son mis familiares. Pero está gente nueva, no la conozco, de todos los equipos que están clasificando al Federala, el único entrenador que no está, soy yo. Y continuó disparando. Me siento muy traicionado por esta gente nueva. Ojalá les vaya bien. Hablan y los escucho cuando dicen que quieren profesionalizar el fútbol, que quieren un equipo agarrido, que vaya al frente, entonces, me pregunto, ¿qué hice yo todos estos años? Jugué para atrás siempre. Increíble. Por último, y con respecto a qué será su futuro en el fútbol del Cruzado o de Mendoza, afirmó. No sé qué será de mi futuro. Pero, hoy, no figuro ni en la página oficial de Maipú, ni en primera ni en inferiores. Gracias. Gracias. Gracias.